Subimos, subimos tres horas, compañeros, tres horas, la empresa diciendo que no va a echar atrás los despidos y nosotros pidiendo la reencolaboración de todos los compañeros. Y, por supuesto, que no nos pusimos de acuerdo y la única salida fue que el Ministerio, ante el pedido de la empresa de la conciliación obligatoria, dictara la conciliación obligatoria por 15 días, a partir de hoy, donde se va a abrir un espacio de diálogo. Ahora, le vamos a leer el texto de la conciliación obligatoria. Por el sector bienvenido, por el Sindicato Argentina de Televisión y Servicios de Audiovisuales, Interactivos y de Datos, Subside, los señores Julio Alberto Barrios, en carácter de todo secretario de General, y Gerardo González, en carácter de Secretario de Relaciones Internacionales. Y por la parte empresaria de Televisión Federal, Sociedad Anónima TVP, comparece en carácter de apagado el señor Marcelo Claudio Pérez. En carácter abierto el acto, por el funcionario afronte, sería la palabra de la parte empresaria, para la impuesta que, habiendo cumplido el Estado oportunamente desde vía forma con los premios del decreto 143-18, clarifica en todo su término en la presentación de autos efectuados en el día de la fecha, a la que me remito la logra la brevedad. En atención a la exigencia de medidas de cuartos incrementadas por la actividad general, solicito el inmediato el cuadro del presente conquista en el Banco de la Meja 12.786. Seguida la palabra a la parte fiscal, manifiesta que en el día de la fecha y de modo sorpresivo, ha tomado conocimiento de la materialización de despidos en la empresa Televisión Federal y Sociedad Anónima. Y ante la gravedad de los despidos, es que solicitamos a la parte empresaria que disponga de la reincorporación y que hay hasta de todo trabajador afectado. Por lo demás, denunciamos que la empresa no dio cumplimiento con la normativa que arregló la fuente de trabajo, pero en la toma de cualquier medida, porque los despidos parecen delicios que ponen en crisis humanidades. Y agrega que sorprende la ciudad de la empresa a todo reje de esta situación fiscal se mantuvo siempre en el marco de la buena fe y el diálogo. Por todo respuesto, manifiesta que solicita que de modo inmediato se retiran estos despidos, se disponga la reincorporación de todos los trabajadores afectados y se mantenga la fuente de trabajo de nuestros representados. y que actualmente, que hasta tanto no se disponga la reincorporación de los trabajadores, se encuentra con medidas consistentes en cese de actividades y un programa de acción que implica que adelante cese de actividades oportunas. Seguidamente, el acto se establece un cuarto intermedio en la presente audiencia afecto del poder y conocimiento de la superioridad sobre lo manifestado por las partes. Retomándose la presente audiencia, siendo las 16 horas, el acto se notifica a las partes de la disposición 2019-3, que encuadra el presente conflicto en el marco de la ley número 14.786, dejándose en quita disposición, nuevas fechas de audiencia para el día 14 de enero de 2019-3, quedando las partes en este acto debidamente notificadas. Siendo las 16.15 horas, tenemos finalizado el acto, y mando a los presentes de conformidad, prega, legítima, licitación y para constancia ante la crónica y certificada.